Ven para allá, Renato, ¿dónde voy? Cuando no tengas todo sin miedo, tú sabrás de la verdad No te gustes con tus amigos, me te vuelven engañar ¿De dónde vas a quedar? Ven para allá, Renato, ¿dónde voy? Ven para allá, Renato, ¿dónde voy? Ven, camina, canta y lleva siempre la vuelta Si te vas a sentar, no te debes embarcar ¿Por qué no vas a llevar? Ven para allá, Renato, ¿dónde voy? Ven para allá, Renato, ¿dónde voy? ¡Vaya! Renato, ¿dónde voy? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!